El ropa. ¿Qué ropa le pediste? No sé, ropa, zapatillas, todo eso. Que ellos decidan entonces. Sí. ¿Cómo lo vas a esperar? Contenta. ¿Preparas el pasto, el agua, todo? Sí, todo esto. Unos botines, pues sí. ¿Estás bien entonces para que vengan los reyes? Sí. ¿Y cómo lo esperas? ¿Le preparas el pastito, agua, cómo es? Yo le preparo los zapatos, el pasto y el agua. Después, para ello, le preparo unas galletas, sí. ¿Comen todas las galletas cuando vienen? Sí. ¿Qué galletas le vas a preparar? No, no sé, todo eso. Pero lo vas a recibir con mucha alegría, ¿no? Para que vengan cómodos. Sí. ¿Cómo te llamas, hermosa? Melina. Melina, ¿qué le pediste a los reyes? ¿Ya le hiciste la cartita? Todavía. Todavía no. ¿Y qué tenés pensado? Alguna muñeca. ¿O lo que ellos quieran? Sí, lo que me traen. Una muñeca. ¿Qué muñeca? Violeta. ¿Ya le mandaste la cartita? No, ya la voy a hacer. ¿Y cómo lo vas a recibir? ¿Qué preparás? Pasto, agua. ¿Y tus zapatos también los pones, no? Sí. ¿Vienen muy cansados ellos? Sí. No, un reloj. ¿Un reloj de qué? Para manos. ¿Alguno en especial? No. ¿Y cómo lo vas a recibir hoy a los reyes? No sé. ¿Le pones los zapatos? ¿Qué más le pones? Le pongo... pasto y agua. ¿Comen todo lo que le pones siempre? Sí. ¿Vienen cansados los reyes? Sí. ¿De dónde vienen, sabés? No. Una mochila y un juego de... un lingo. ¿Ya le mandaste la carta? No. ¿Pero lo vas a hacer ahora? Sí. Y ellos vienen desde muy lejos, cansados, sabías eso, ¿no? ¿Y cómo lo vas a recibir? ¿Qué le vas a preparar? Tres vasos a los reyes. ¿Siempre le preparas lo mismo? Sí. ¿Y tus mejores zapatos todos los pones para que esperen? Sí.